Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es El enigma de los sueños. Desde comienzos de la propia evolución del ser humano, los sueños parece ser que se han visto como una especie de gran misterio. Se les ha deificado, se les ha reverenciado, se ha hablado de ellos en muchas ocasiones. Pero no se sabe. A fecha de hoy la ciencia no sabe por qué soñamos. No lo saben. La ciencia, hay muchas cosas que no saben. Ni siquiera sabe la ciencia por qué una bicicleta se mantiene vertical cuando andamos en ella. O por qué existe la electricidad. Hay muchas. ¿Qué es la electricidad? Hay muchas cosas que la ciencia no sabe. Cosas absolutamente simplistas y que desconoce. No sabe por qué se produce la gravedad. No sabe miles y miles y miles de cosas. Y una de ellas es por qué soñamos. Os vamos a mostrar una serie de teorías. De teorías que han mostrado estos científicos. Y en algunas ocasiones otros no tan científicos. Intentando explicar por qué soñamos. O qué es lo que ocurre. Hay una serie de científicos que hicieron unos trabajos de investigación. En los que llegaron a pensar que lo que sucedía dentro de nuestro cerebro. Es que nosotros indexamos los datos como que fueran una especie de discos duros. Según esta teoría dice que existe un disco duro A de corto plazo. Y un disco duro B de largo plazo. Como bancos de memoria. Y por la noche cuando soñamos lo que ocurre es que se transfieren los datos del disco duro A al disco duro B. De la memoria de largo recorrido. De corto recorrido a la memoria de largo recorrido. Sí. Fue un estudio efectuado por Thomas Scherenberg. Dieter Ritman. Matthias Berger y Magnolia Heurkara. Indicaron que lo que hacemos básicamente es coger y indexar los sueños para guardarlos. Y que nos duren y nos duren y nos duren los recuerdos. A mí personalmente me parece una teoría un tanto simplista. Que no quiere decir que una de las funciones de los sueños sea eso. Vamos con otra teoría. Hay otra teoría que dice que los sueños son una válvula de escape. Una válvula de escape. No son pocos los sueños en los que hemos visto a familiares y los hemos tenido muy vívidos. Hemos visto sitios que conocíamos de siempre. O hemos visto una película de terror y de repente en los sueños nos encontramos con que hay pesadillas. Bueno pues algunos psicólogos dicen que soñamos para lidiar con las fuertes emociones. Y existe como una válvula de escape que en el sueño lo que hace es eliminar las emociones pesadas. Eso es lo que dicen que hace o para eso sirve el sueño. A mí también me parece una teoría un tanto simplista. Otra teoría dice que es o habla de que soñamos para prevenir la ansiedad. Fue un estudio llevado en el año 2006. Pacientes que tenían depresión, ansiedad. Se encontraron que tenía una relación interesante entre el sueño y las distorsiones cognitivas. Al parecer aquellos estudiantes que no alcanzaban ese llamado estado REM. En el que se mueven los ojos muchísimo cuando estamos dormidos. Hay una etapa en la que los ojos se mueven muy rápido. De hecho REM es rapid. Ace movement. No se liberaba la ansiedad. Quiero decir que cuando no entras en ese estado REM no hay esa válvula de escape. Intentaron demostrar que soñamos para liberarnos de las frustraciones, de las ansiedades y de las depresiones. De tal modo que si usted no duerme bien o no alcanza el estado REM nos volvemos frustrados, ansiosos y depresivos. Eso es lo que dice el estudio. Vamos con otro estudio. Hay otra fuente que dice que soñamos para aumentar la creatividad y buscar soluciones a nuestros problemas. Este estudio parecía demostrar que los sueños nos conducían a una serie de historias fragmentadas. Como que en los sueños vemos fragmentos de cosas, de una serie de historias. Que nuestro cerebro por la noche empieza a unir. Las junta. Las junta unas con otras. Y nos entrega a la mañana siguiente. ¡Pam! Una respuesta. Una solución. Como si el cerebro trabajase por la noche para encontrar las soluciones a nuestros problemas. Sí que es verdad que no son pocas las personas que han dicho y que al levantarse por la mañana han encontrado una solución a ese problema que tenían desde hace tiempo. O ese problema que llevaban todo el día anterior dándole vueltas. Pues se despertaron por la mañana y ¡Eureka! Ya lo han encontrado. Es lo que decían. El cerebro parece ser que por la noche busca abstractamente la solución a una serie de problemas que luego se los entrega al consciente. Como que trabajase por la noche o algo así. Puede que sí, puede que no. Es una teoría con peso, con menos peso. Pero creo que tampoco es o forma parte de la resultante de por qué soñamos. Por supuesto dentro de las teorías de por qué soñamos no podíamos dejar al famoso Freud. Este es iconalista quien dijo que el sinfinificado de los sueños era la obtención de pensamientos y deseos inconscientes de sueños en los que tenemos instintos agresivos e instintos sexuales. Y Freud decía que por la noche todas esas frustraciones se liberaban y todos esos instintos agresivos y sexuales que teníamos se liberaban también. Creía que los sueños expresaban esos sentimientos sexuales inaceptables y por la noche se plasmaban. Es otra teoría también. Hay otra idea que dice que soñamos para acceder al mundo astral. Al mundo astral. No son pocos aquellos que afirman que por la noche en los sueños viajan en el astral. Sueños lúcidos en los que al día siguiente recuerdan perfectamente lo soñado. Acceden a un plano astral en el que todo es absolutamente posible. Un mundo que según para muchos, muchos de estos viajeros, es mucho más real y más vívido que el que conocemos. Donde se puede canalizar y crear todo aquello que deseamos. Una especie de mundo de los sueños, pues el mundo de los sueños es cuando soñamos. El mundo dentro de nuestros deseos se encuentra dentro de los sueños. También algunos de esos deseos pueden ser malignos y convertirlos tal vez en ocasiones en realidades conscientes. ¿Existe realmente el mundo astral? Yo sinceramente creo que sí. Es un mundo que paralelamente cohabita con el nuestro físico en otras dimensiones. Ese es mi punto de vista. Luego hay otra teoría que dice que los sueños son revelatorios. Es una antigua teoría que viene desde las más remotas tradiciones existentes. Dicen que por la noche accedemos a una especie de máquina del tiempo que nos permite acceder al pasado, al presente y al futuro. Allí como lo deseemos. De tal modo que somos capaces de observar el futuro. De tal modo que fuésemos una serie de espectadores. Y es verdad, personajes históricos como Abraham Lincoln o incluso el propio Adolf Hitler contaba y decían que tuvieron en alguna ocasión sueños premonitorios que fueron decisivos para cambiar la historia incluso. Veréis, en los sueños por ejemplo a veces hay personas que ven sucesos muy extraños como la muerte de familiares, sucesos relevantes, grandes acontecimientos. Por ejemplo, el hundimiento del Titanic fue visto, que se hundió en el año 1912, fue visto por muchísimas personas en sus sueños días antes. Claro, muchos de vosotros diréis, bueno, vamos a ver, seguramente que aparecieron un montón de personas que decían, oye, mira, yo he visto hundirse el Titanic. No, no, pero es que ya se ha hundido. Pues os diré que aparecieron 19 cartas validadas en las que antes de que el barco zarpase y se hundiese, aquellas personas habían revelado que habían soñado con el hundimiento de ese barco. Voy a hablaros de un personaje, Abraham Lincoln. En 1865, dos semanas antes de que Abraham Lincoln muriese de un disparo, tuvo un sueño. Tuvo un sueño, un sueño en el cual se veía en la Casa Blanca y estaba en un funeral. Y en aquel sueño Abraham Lincoln le preguntaba a alguien que había por allí, le decía, ¿quién es ese que hay en ese ataúd? Y la persona le respondía, es el presidente. Este sueño se lo contó a su esposa. A la gente que también tuvo ocasión de relatárselo, pues no le creyeron, incluso se lo tomaron a broma. Lo cierto es que dos semanas después recibió un disparo en el pecho. Al final su sueño se volvió realidad. Vamos a hablar de otro, Mark Twain. Mark Twain, el escritor estadounidense Mark Twain, hermano de Henry Twain, trabajaban los dos hermanos en los barcos, barcos del Mississippi, aquellos increíbles barcos que seguramente habréis visto en muchas películas. Bien, pues una noche Mark Twain soñó que su hermano se encontraba dentro de un ataúd de metal. Él decía que, oye mira, he soñado contigo y te encontrabas dentro de un ataúd de metal, una cosa rara. El caso es que semanas más tarde, su hermano muere en una explosión masiva dentro de uno de estos barcos, en el que muere mucha gente, mueren muchas personas. Y a todas esas personas los meten en ataúdes de madera. Pero el hermano de Mark Twain era muy querido y apreciado por alguien pudiente, que al final le compró un ataúd de metal, donde fue enterrado como Mark Twain había soñado. Como vemos los sueños revelatorios, o por la noche, nuestro cerebro parece que hace muchas cosas. Viaja a ese plano astral, se mueve en el tiempo, archiva ficheros, nos tranquiliza de las emociones, carga pilas. Y por supuesto, si no dormimos bien, estamos realmente fastidiados. Son muchas las cuestiones que hacemos en nuestros sueños, como son muchas las cuestiones que hacemos conscientemente. Pero quizás con este vídeo no hayamos resuelto finalmente el enigma, sino que lo hayamos ampliado. Pero nos permitirá tener una percepción más amplia de lo que ocurre cuando estamos en brazos de Morfeo. Bien, como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es Nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.